Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex pues bueno en este vídeo os daré una explicación de por qué Travis Scott puede regresar a Fortnite en cualquier momento pues bueno la skin de Travis Scott fue actualizada para la nueva tienda de objetos para quien no lo sepa la tienda antes era así y en esta es la que salió Travis Scott pero con el paso del tiempo cambiaron el diseño y las skins que salieron en el antiguo diseño tuvieron que actualizarse al nuevo diseño para regresar a la tienda si no no pueden actualmente hay skins que no están actualizadas pero Travis Scott sí lo está por lo que si puede volver cualquier momento cualquier día sin previo avisó es el por qué le hago tantos vídeos y predicciones aquí veis la imagen de Travis cuando salió y aquí veis la imagen actualizada de tienda en Fortnite sin más adiós